Listo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Estoy viendo ahí con la escuela que están en proceso de enviarles la presentación. Como se podrán imaginar, están en... Tienen ahí unos temas con otras cosas, pero yo espero que en el transcurso de que terminemos ahorita se las envíen. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes y una disculpa. Entonces, les decía yo, estábamos platicando ayer. Bueno, pues compañeras, compañeros, podremos iniciar con las noticias del café. Saluda a todos. Han sido designados por tómbola los nuevos consejeros del INE. Y fue el procedimiento. Se entiende que no se llegó a acuerdos. Existían vetos cruzados. Y se llegó al procedimiento establecido en el artículo 41 constitucional, que es el de la... Pues el sorteo, el de la tómbola. Se hizo un procedimiento muy reglado. De verdad, se los digo, no quiero parecer ingenuo, no quiero parecer... Pintaba todo mal y a mí me parece que el resultado no fue malo. Yo conozco a la presidenta. He tenido la oportunidad de estar en su instituto. Y bueno, pues más allá del... Se le acusa de tener parentesco con el superdelegado del gobierno, etcétera, etcétera. Eso yo no lo sé. No sé qué tan cercano. Yo tengo muchos primos y tíos a los que no veo. Hace mucho tiempo, por desgracia. No por ser una mala persona, ni por ser una mala persona ellos, pero luego la distancia, incluso viviendo en el mismo lugar. Hay otras familias que son muy unidas. No sé. Ella, me consta, es una persona profesional que sabe. Arturo Castillo, lo conozco desde el tribunal desde hace mucho tiempo. Él entró con el magistrado Luna Ramos. Sus vínculos parece ser que no tiene. No lo conozco, no lo sé. No conozco sus vínculos. Lo conozco a él tampoco de manera tan íntima. Y a los otros dos consejeros no tengo nada. Al presidente Montaño también tuve la oportunidad de conocerle alguna vez en Tabasco, cuando era presidente del instituto. Y fue presidente del instituto siete años. y bueno, pues es de Tabasco. Hasta ahí. Y a la otra consejera no tengo el gusto de conocerla, pero tiene experiencia. Era actual consejera del Estado, del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. No, no, no veo yo por ahí un plan C. Se los digo abiertamente. Es mi opinión absolutamente personal y desde luego ustedes pueden pensar sin embargo, Irving, Tafoya, Dávila, vamos iniciando con participaciones. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Yo creo que a final de cuentas el proceso de selección de los consejeros, pues ahí viene esa posibilidad de existir, de que fuera por insaculación. Y como bien lo ha comentado usted ayer, maestro, creo que el hecho de que los 20 finalistas que hayan llegado tenían unos filtros previos independientemente de cualquier situación, creo que fue lo más sano, lo que deja menos suspicacias. Y ya las personas que salieron insaculadas, pues a fin de cuentas tendrán el tiempo de probar su capacidad, su experiencia, pero yo creo que, bueno, las oportunidades que he tenido yo de estar como representante ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, yo sí abiertamente lo digo, me parece uno de los institutos a nivel nacional con mayor profesionalización. y sí, mi experiencia ha sido muy grata y yo creo que nos da un buen panorama y una buena expectativa y darles el beneficio de la duda, que seguramente, pues si el Instituto sigue por ese camino, pues va a durar durante mucho tiempo y vamos a evitar ese tema que se decía que se quería entardar al INE, ¿no? Entonces, hasta ahí sería mi participación, maestro. Gracias, Silvin. Yo coincido con tu optimismo, la verdad, desde el fondo de mi corazón se los digo, Alejandro, si quieres, pregúntanos personalmente, con gusto, dinos tu opinión. Voy a contestarte, digámoslo así, voy a contestar a tu pregunta. Gracias, maestro. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, Alejandro. Buenos días. Ayer lo comentamos con la pregunta, ¿no? El riesgo que había con la posibilidad de que se eligiera a una consejera presidenta afines a un partido. Hoy lo retomo, la forma de cómo se hizo, yo siento que no es antidemocrático, ¿no? Y siguen las críticas, ¿no? De que es afines, que tiene nueve familiares en el gobierno. Entonces, ¿qué sabe? La verdad, yo veo un escenario, yo no comparto ese optimismo, veo un escenario. Ojalá que la nueva consejera presidenta se vaya por el respeto, la legalidad de cómo debe ser validado y representado el INE y que no agarre colores de partido ni ideologías, ¿no? Eso yo creo que ayuda mucho para que el proceso que se avecina 2023-2024 electoral sea validado como lo que viene fortaleciendo al INE desde hace más de 30 años, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Ojalá por el bien de la democracia que ha existido en México sea respeto con la legalidad de la consejera presidenta y no agarre partido y se incline la balanza hacia un partido para que las elecciones sean dignas y sigamos siendo ejemplo de democracia. Gracias, Alejandro. Excelente participación también. Bien, sí, Alejandro preguntaba originalmente si no era antidemocrático el método previsto en la Constitución por la tómbola. Pues, mira, yo pienso que no lo es en la medida que estaba establecido como salvaguarda. Incluso si ellos podían haber pasado al tema de la tómbola a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en última instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque existía todavía la posibilidad de que no se alcanzara la mayoría para el método de la tómbola. Yo pienso que estuvo mejor, compañeros. Miren, les voy a decir cuál es mi perspectiva personal. Jurídicamente no le veo problema. Jurídicamente están nombrados bien. O sea, son legítimos su nombramiento. A ver, les voy a partir de dos hechos y a partir de ahí les voy a decir por qué el resultado no me parece para nada mal. Hechos comprobados. Ayer daba un módulo del diplomado de pensamiento crítico electoral que se llama prueba tasada contra libre apreciación que tiene que ver con las facultades del juez, ¿no? Y siempre se habla en estos términos que los jueces, incluso todos aquellos que aplican normativa a casos concretos, siempre, nunca son puros, puramente objetivos. Un ser humano, como les decía yo, en su actuar no es un robot. Está lleno de atenciones, de pasiones, de presiones, de estrés, de buenos sentimientos, de malos sentimientos. Y todos vamos por la vida, ¿no? Digamos psicológicamente hablando, comportándonos conforme a un estándar de normalidad. Pues, ¿qué pasa por no agredir a los demás? ¿Qué pasa por tratar de ocultar nuestros estados de ánimo? Si es que esos no son negativos. Y si son muy positivos, también incluso no somos contenidos y no tiene nadie por qué enterarse de la bárbara ilusión que tengo o emoción por haberme sacado la lotería. En fin, por ahí vamos, ¿no? Entonces, el tema de un juez consiste en dejar lo más que se pueda de lado ciertas cuestiones. Hay ciertos temas como la ideología política, donde en las decisiones de los jueces es muy complicado y a veces es muy fácil identificar, por ejemplo, las determinaciones de ellos. Si un juez es de izquierda, muy probablemente va a votar a favor de la despenalización del aborto, digamos, en concepciones clásicas y tradicionales. Si un juez es de izquierda, no se esperaría que votara a favor del aborto. Sin embargo, todo eso pasa hoy en día por moldes preconcebidos, por estereotipos que casi hoy en día ya no existen, compañeros. Hoy en día todos en este mundo interconectado, donde ya todos tenemos cierto grado de cultura, de información, donde la información además de que es global, la información que hoy en día tenemos es global. Entonces, vemos lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en los países de América Latina. Sabemos perfectamente bien qué pasa en Perú, sabemos perfectamente bien qué pasa en Argentina. O bueno, si no perfectamente bien, hay una posibilidad de acercamiento. Entonces, digamos, lo normal es que gente profesional preparada en este tipo de cargos, pues esté, insisto, esté muy informada y muy resuelta de lo que pasa. Entonces, voy a los hechos. Ahora, esos son los jueces. Igual pasa con las autoridades. En este caso, con una autoridad que se supone una de las características preponderantes de sus perfiles, son la independencia, ¿no? Hecho número uno, no hay duda de que el presidente de la República estaba o está muy molesto con el Instituto Nacional Electoral a raíz de la actuación del Instituto, digámoslo así, de toda la historia. Pero particularmente el encono se dio de unos meses para atrás a partir del procedimiento de revocación de mandato. Ya había empezado antes, pero se empezó a intensificar y se puso a un punto de no retorno donde creo que el encono y la enfrentación fue personal en contra del presidente del consejo y de un consejero particular. Ahora, si ustedes se cuentan, si ustedes se dan cuenta y recuerdan todos los bombazos que había en ese sentido, en sus conferencias, en sus participaciones, él se refería al INE particularmente personalizando en dos personas. O sea, ese es un hecho. Tan es así que sus seguidores, hay algún diputado que tiene en sus redes, incluso en su oficina de la Cámara de Diputados, un contador de cuándo se van, Ciro y Lorenzo. Así, así está. Entonces, esa disputa se había personalizado mucho. Ahora, segundo hecho. Ese es un dato. No hay problema, Isela. Tú quédate escuchando. Lo importante es que ojalá que te aproveites la clase. Bueno, el punto número dos. Se da el proceso de selección donde se da en el contexto de una reforma constitucional electoral fallida, que sí tendía, tendía a modificar todo el ámbito institucional del instituto. Vamos a hablar en plata, a reducirlo, ayer lo platicábamos, a reducirlo sensiblemente. Y entonces, en ese lapso también de reforma constitucional, pues Lorenzo y Ciro hicieron una defensa muy acalorada y muy frontal, muy valiente también yo creo, de la institución. Y entonces, ahí creo que se personalizó también, ¿no? Y entonces, ellos se enderezaron contra el presidente y contra el partido mayoritario en el poder del que el presidente creó. Entonces, esa, digamos, esa polarización, ese confrontamiento tan frontal y tan pesado hizo que, pues ya cuando vino el proceso de selección de los consejeros, pues decían, estaba el plan C y el plan C era que la Morena y su mayoría se apoderaran de los perfiles de los consejeros, de cuatro de los consejeros. Entonces, dicen, dicen hoy, se dice en la opinión pública que ya había tres nombrados por ellos, perdón, en su actuar, si fueron nombrados por la mayoría de Morena, yo creo que fueron nombrados por todos, pero en fin, no recuerdo bien el dato histórico, hasta el momento de su actuar han votado unánimemente los consejeros en el 75, 80 por ciento de las determinaciones. Entonces, yo no veo ahí en algún sentido que eso esté por ahí. Si estos cuatro hubieran llegado con el perfil directamente a fin como seguidores del presidente y empleados del presidente, les faltaban, yo les decía ayer, les faltaban otros siete consejeros para lograr mayoría. Y ahorita vamos a hablar del tema de la corte, ahorita que vamos a pasar también a platicar el tema de la corte, entonces, el tema de los perfiles de la presidencia, digo con el hecho del proceso de selección, en el tema de la terna se decían que había cuatro mujeres afines a Morena y una solamente que no, pero resulta que la solamente que no también había trabajado en algún momento dado en algún organismo del gobierno del estado de Baja California Sur con un gobernador de Morena. Entonces, compañeros, yo les decía ayer, incluso si la presidenta es muy afina a Morena, pues tiene, no tiene por sí misma facultades, posibilidades de gobernar la autoridad. De verdad no la tiene, de verdad no la tiene. O sea, como ustedes veían ayer, o sea, el sistema tan entramado de facultades que hoy en día sigue vigente y están detenidas sus temas respecto del plan B que estaba vigente o que se supone se expidió, se emitió y inició su vigencia, pues son varias comisiones que integran por parte de por lo menos cinco consejeros electorales. Entonces, son varios los procedimientos muy, sí, demasiado tortuosos incluso hasta tiene la ley. Pero de alguna manera lo que la ley garantiza es el funcionamiento del colegiado. Once garantizan más imparcialidad que uno, que dos, que tres, que cinco, que siete y que nueve. Once son un montón, son un montón de consejeros. Entonces, para ya concluir y no seguirle dando vueltas al asunto, quedó una de las que se supone que la familia está muy cercana a López Obrador. De hecho, hoy en la mañana el presidente dijo que Tadej era muy decente y que no iba a actuar como Lorenzo Córdoba. Pues ya ganamos, compañero. Ya vamos de gane, de verdad. Ya vamos de gane, porque ahorita pareciera ser que el instituto ya no va a ser parte de los, de la conversación pública. Parece ser. Ahí viene mi buen amigo Noel Carmona, que me lo ha encontrado en diversos diplomados. Ya estará aburridísimo de mí. Pero yo estoy muy contento de que estés, Noel. ¿Qué quieres platicar, por favor? Buenos días a todos. La cuestión aquí es muy subjetiva, maestro. Yo en lo personal no le creo nada al presidente de la República. Y menos cuando defiende a su gente, menos cuando defiende a su gente. A lo mejor es la desconfianza que tiene el abogado litigante, ¿no? Del juez, que siempre ha existido. Pero la verdad, yo dudo mucho que sean imparciales. La verdad. Discúlpeme que no comparta su optimismo, pero creo que es personal. Cuídense, gracias. No, gracias. Y así mucha gente. O sea, yo insisto, yo estoy optimista. Pero Irving estaba optimista. Alejandro dice, yo quiero ser optimista. Yo quiero ser, no sé si soy. Y tú eres crítico. Ahí está. Ahí está el tema. De eso se trata el país, de que podamos tener una reunión donde cada quien piense lo que se le pegue la gana y nadie descalifique al otro, nadie diga que el otro es tal por cual, por distraer, por disentir de la opinión. De eso se trata, compañeros. Yo, esa es mi opinión. Si quieren, aquí cerramos el tema. Pero bueno, yo, y la verdad es que insisto, para concluir el hecho dos, el hecho dos es, me parece que en la elección, por lo menos, el perfil de todos es experiencia. O sea, nadie va a llegar a inventar. Se los digo de verdad. Había un perfil en la quinteta de la presidencia que en las entrevistas dijo, no, yo no soy experto en derecho electoral, pero yo vengo aquí con ganas de aprender y yo rápido le voy a entender. Eso me parecía un poco más complicado. Pero no fue ese el escenario. No sé si el que deseaba el presidente, no sé si no. Pero bueno, no pasó. Y yo soy optimista. Y respeto a quien no lo sea. Pero vamos a hablar ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compañeros. Sin discusión, en este tema de las autoridades electorales, desde luego, la autoridad administrativa electoral, les digo, es, pues, vamos, la materialización misma de la elección. Es la responsable de que el ciudadano pueda emitir su voto, el acto máximo de la democracia, entre la urna y este sea contado y cuenta. Ahora viene el tribunal, que es el que puede ser el que agüe la fiesta, porque el tribunal puede anular elecciones o puede anular votaciones o puede determinar que se anulen votos. En fin, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forma una parte complementaria de las autoridades electorales en nuestro país. La administrativa se encarga de determinar todo lo relacionado con la logística, transcurso, desarrollo y resultados de las elecciones. ¿Sale? Todo. Desde la credencial para votar, ya lo veíamos ayer, la impresión de los papeles, capacitar a los funcionarios, quiénes son los funcionarios, dónde se pone cada casilla, cómo dicen los papeles, qué es lo que dicen. Todo eso lo hace el INE. Claro. Todo lo que hace el INE, compañeros, puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo. 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 ¿Sale? Entonces, existe esta posibilidad, insisto, de control, de que si el INE, siguiendo un poco con aquella desconfianza, Noel, si el INE se empezara a comportar de manera extraña o parcial, pues yo entiendo que existiría la posibilidad de los partidos políticos contrarios o que se suponen contrarios al presidente, pudieran impugnar determinaciones del instituto que son francamente parciales o en contra de la ley. Entonces, el Tribunal Electoral, en ese sentido, compañeras, compañeros, se establece como un... Perdón. Fíjense, el artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Ahora vamos a tratar esos antecedentes, vamos a seguir con este encuadre constitucional. Salvo tratándose de las acciones de inconstitucionalidad de leyes que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. De una vez les voy adelantando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es autoridad jurisdiccional electoral únicamente en dos casos, compañeros. ¿Sale? En cuando... En tratándose de acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales. Pues, tan es así, compañeros, que la Suprema Corte de Justicia a través de un ministro instructor tiene detenida la reforma institucional en su vigencia. Imagínense ustedes. Bueno, ya lo saben, todos son abogados, todos los que trabajan en este ámbito. Pues, claro, que la Suprema Corte es la máxima autoridad jurisdiccional del país, es el máximo poder de control de constitucionalidad y convencionalidad del país, y la Suprema Corte es garantía de nuestros derechos y de nuestro sistema democrático. Esperemos también que se siga comportando de una manera imparcial y tal, cualquiera que sean sus determinaciones, desde luego, y sean determinaciones bien fundadas y racionalmente construidas, ¿no? Pero bueno, estamos en el tribunal, entonces, digamos, el control de constitucionalidad y legalidad de las elecciones en ámbito concreto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El funcionar tiene una sala superior y tiene seis salas regionales, compañeros, aquí se me chispoteó, disculpen, ¿eh? Porque tiene salas regionales en las cinco circunscripciones plurinominales del país, en Guadalajara que es la primera, en Monterrey que es la segunda, en Jalapa que es la tercera, en Toluca que es la cuarta, no, en el Distrito Federal, la Ciudad de México, perdón, que es la cuarta y en Toluca que es la quinta. Esa, o regiones, esa es la que encarga la manera de que se distribuyen las salas regionales y la competencia normal de las salas regionales es que se encargan de las elecciones que se encargan tanto federales como locales que atañen a su circunscripción, a los estados de su circunscripción. Por ejemplo, Guadalajara donde yo tuve la fortuna, el privilegio de formar parte y presidirla los últimos tres años de mi encargo, tiene los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Baja California y Baja California Sur. Entonces, ocho estados con una extensión territorial muy grande en cuanto a ciudadanos o a posibles votantes, prácticamente las circunscripciones están repartidas más o menos en el mismo número de ciudadanos que pueden votar tal como sucede en los distritos. Entonces, las sesiones de resolución del Tribunal Electoral son públicas, la Sala Superior se integra por siete magistrados electorales, fíjense también un colegiado y fíjense que la Sala Superior dio un tiempo para acá en muchas ocasiones lleva tres integraciones la Sala Superior desde 1996, la primera que conformó el maestro de la PESA en paz descanse, el magistrado Leonel Castillo González, el magistrado Reyes Zapata, la magistrada Berta Navarro Hidalgo, en paz descanse, el magistrado Loy Fuentes Cerda, el magistrado Orozco Enríquez y el magistrado Gesto Martínez Porcayo. Esa fue la primera integración que duró diez años. Luego llegó la segunda integración que la integró la magistrada Mari Carmen Alaniz, el magistrado Constancio Carrasco Daza, el magistrado Flavio Galván Rivera, el magistrado Pedro Penagos López, el magistrado Alejandro Luna Ramos en sustitución del magistrado de la PESA que se falleció, y la magistrado, ay, ya me lo sabía yo todos de memoria, pero me faltan dos magistrados de la segunda, el magistrado Salvador Navarro y el magistrado Pedro Penagos, ya lo dije, el magistrado Manuel González Oropesa, de quien tuve la oportunidad de coordinar su ponencia. y la tercera integración que como ustedes saben actualmente se integra también por siete magistrados, la magistrada Mónica Soto, la magistrada Yanino Tálora, el magistrado Felipe de la Mata, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, el magistrado Indalfer Infante González, el magistrado José Luis Vargas Valdés y ya, son todos. Y ya está. Entonces, compañeros, han sido integraciones también con los métodos de designación que ahora vamos a ver, que, bueno, todavía seguimos viendo el tema, pero es un sistema en donde participan dos poderes, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre una convocatoria donde se inscriben los solicitantes. Desde 1996 está ese sistema de designación. La Suprema Corte de Justicia convoca, el Senado de la República es el que elige por también las dos terceras partes. Entonces, ese procedimiento, compañeros, garantiza también la imparcialidad, el conocimiento de los miembros de la Sala Superior y, pues, les digo, es un colegiado de siete, fíjense, el colegiado de las elecciones en nuestro país pues es muy grande, 11 en el Consejo General y 7 en el Tribunal Electoral. Son 18 personas que, la verdad, pues, ya lugararon la mayoría, creo que, hace justificable y legítima sus decisiones. Entonces, al Tribunal, en términos generales, yo les diría, pero así está el encuadre constitucional, que el Tribunal Electoral se encarga de resolver las impugnaciones, todas las impugnaciones respecto de todos los actos que tengan que ver con elecciones, ya sea relacionadas con el proceso electoral y su desarrollo y sus resultados, campañas electorales, faltas administrativas, ubicación de casillas, impresión de material electoral, cómputos distritales, todo eso, hasta todo lo que tiene que ver con derechos de la ciudadanía, derechos políticos electorales de la ciudadanía. Todos, compañeros, imagínense todos, votar, ser votado, asociarse y afiliarse políticamente. Esos derechos que pareciera ser que nada más se agotan en estos temas tienen un montón de vertientes, un montón de vertientes, particularmente la que más se ha desarrollado es la de derechos a votar y a ser votado, porque en el derecho a votar, compañeros, que pareciera ser que únicamente pasa por la expedición de la credencial para votar y de la inscripción en el listado nominal, pues ahora pasa también por las acciones afirmativas, también porque se establecen ahora la posibilidad del voto a los presos y no condenados, a las personas con discapacidad, se establece, se está estableciendo una comisión para establecer y ver si se puede establecer el voto activo para migrantes, en fin, hay una serie de discusiones respecto del voto activo, muy, bueno, y decisiones muy relevantes. y por lo que hace al voto pasivo, pues también está todo este tema, además del derecho abstracto como tal de ser votado, y donde también se establecen las acciones afirmativas para todos los grupos de atención prioritaria, no mujeres, discapacitados, personas de calle, migrantes, comunidad, preferencias sexuales, comunidad LGTQ, QV y más, indígenas, en fin, un montón de cuestiones para que se establezcan en este tema. Aquí paréntesis, compañeros, la reforma que sí me preocupa a mí un poco, y se los vuelvo a dejar en el radar, es una que está dispuesta para la siguiente semana, que yo no sé cómo la, no, creo que es para las, no, para las, se dispuso para después, para la semana de Pascuas, correctamente. Esa es, Claudia, a mí la que a mí me, la que a mí me preocupa, porque esa sí es una reforma que quiere, constitucional, primero que nada, constitucional, eh, ha usado. Ahí viene otra reforma plana, ya no se mete con el INE, pero ahora sí se mete con dedicatoria para el tribunal. Y entonces, ahí dice, por ejemplo, uno de los temas, no tengo la precisión exacta de la disposición, pero entiendo que, por lo que hace, por ejemplo, acciones afirmativas, el tribunal electoral, en vía interpretativa, el control de convencionalidad, no podrá, ya, establecer ninguna acción afirmativa, que no esté previamente reconocida, y expedida en leyes, compañeros. Y, perdón que se los diga, pero estamos, estamos fregados, porque, el nueva, la nueva ley, que está suspendida, ya establecía, menos acciones afirmativas, que la ley que ahora, que la ley vieja, que ahora está vigente. Entonces, yo no sé, les decía yo ayer, que si las mujeres, de los partidos políticos, están bien informadas, de las consecuencias, de lo que puede pasar. Eso, porque, o sea, hoy en día, está la paridad, ya en todo, en todo, en cargos unipersonales, incluso, claro, que viola el principio de progresividad, de los derechos humanos, en mi opinión, pero claro, pero lo quieren hacer constitucional, Noel, y Claudia, o sea, que, que, ¿dónde está entonces ahí, el tri, el truco, no está ni en las letras pequeñas, está en las letras grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que trae el apoyo, de los partidos de oposición, y perdonen que se los diga, no, no personalizo yo, eh, yo de verdad se los digo, no personalizo. Hay un partido en el poder, y hay partidos de la oposición, yo no he tenido, la fortuna, o la desgracia, de participar, nunca activamente, siempre me he dedicado, a este tema, en mi familia, no sé si, gracias a Dios, o no sé si desgraciadamente, nadie se ha dedicado a la política, y no milita en ningún partido político, entonces, yo les tengo respeto a los partidos políticos, he votado por alguno de ellos, pero me mantengo muy alejado, y soy muy, muy escéptico, así como Noel lo es, de los jueces, yo lo soy, de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, yo no es que los apoye, yo no es, los respeto, porque son, las entidades de interés público, sobre las que se participa, activamente, son los que conforman, los grupos parlamentarios, pero, este, compañero, yo no sé si se han dado cuenta, de que esas normas, les pueden perjudicar, pues, eso pasa, normalmente, la, estas reformas, que se están queriendo hacer, fueron promovidas, por el partido, y la coalición de partidos, en el poder, del hoy presidente, antes, cuando eran oposición, y hoy las quieren eliminar todas, hoy quieren hacer estas restricciones, cuando el tribunal empiece, a actuar, digamos, si es que pasa, la reforma constitucional, de manera limitada, van a decir, pues, ¿para qué me sirve un tribunal de esto, si no juzga nada? Pues, ese es parte del problema, porque, insisto, en temas de acciones afirmativas, ya el tribunal no, entonces, mujeres, perdón, pero si la reforma constitucional, o, dice que nada más, se pueden establecer las acciones, que se digan en la ley, y luego la ley se reforma, en un procedimiento ordinario, y les quitan la paridad, en todo, ¿qué hacemos? Si está la facultad prevista, o más bien, la facultad, está la prohibición expresa, constitucionalmente, de que el, de que el tribunal, este, ¿cómo se llama? Juzgue sobre acciones afirmativas. A ver, alguien podría decir, un abogado creativo, a ver, espérame, 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 el licenciado Corzo, aguánteme tantito, por favor, dígame, ¿cómo se llama? Nada más, si no, el tribunal estaría obligado, por el artículo primero, a ejercer control de convencionalidad, a ver, en principio, sí, pero existe una restricción constitucional, que si es legítima o no, no lo es en derechos humanos, no le podemos aplicar un test de proporcionalidad, porque, insisto, los tratados internacionales, y los instrumentos convencionales, no nos sirven para definir facultades, ni funciones, es un problema de organización interna del Estado, es un problema político del Estado, ya, si el Estado viola, vamos, si el tribunal empieza a decir, no, yo no puedo, porque esto está prohibido en la Constitución, entonces, la Corte Interamericana, si es que el caso le llega, muy probablemente dirá, muy mal Estado mexicano, porque no tienes habilitado, una vía específica, que garantice el derecho, de las acciones afirmativas, por ejemplo, no hay, hay una prohibición en tu legislación, de convencionalidad, te obligo, te condeno, a que la instituyas, y entonces, lo que el Congreso mexicano, tendría que hacer, el Estado mexicano, sería, otra vez, restaurar, este sentido constitucional, entonces, yo no creo que sea un tema resuelto, este tema, suponiendo que la reforma constitucional pasara, yo creo, que habría manera, en aras de la convencionalidad, de que el tribunal, interpretara positivamente, a favor de la constitución, y a pesar de la restricción, sin embargo, me temo que una interpretación, de esa naturaleza, enseguida, que pasaría compañeros, lo enfrentaría con otro poder, con otro poder, con el poder, que expresamente, está ahorita actuando, y le está diciendo, maestro, espera, ya no puedes juzgar en eso, si el tribunal, perdónenme que pase, ahorita lo vamos a ver, en el 96, el tribunal, nace, perdón, claramente, como un órgano, de control constitucional, no había que hacerle, mayor maquillaje, ni había que decir, más cosas, la suprema corte, de justicia, fue la que dijo, tú no tienes facultades, de control constitucional, para que vean, cómo, este desarrollo, de amplitud, de constitucionalidad, apenas lo estamos viviendo, compañeros, digo, yo ya me siento, que formo parte de él, y de repente, me frustra, que haya retrocesos, como es que estamos platicando, o que pueda haber retrocesos, pero claro, en todo sistema evolutivo, y pases para adelante, y para atrás, siempre, entonces, tampoco, me debo de frustrar, porque bueno, ya vamos viendo, la historia dará la razón, y desgraciadamente, a mí no me va a tocar ver, como casi ningún ser humano, la visión exacta, de lo que va a pasar, en la historia, no lo sabemos, pero ya ven, vuelvo a decirles, hace menos de 30 años, no existía, ni un tribunal electoral, y hoy en día, hay un tribunal, que activamente, y vigentemente, y lo digo activamente, no en sentido peyorativo, ni en ningún sentido, negativo, lo digo activamente, porque ante los casos, él ha ejercido, control de convencionalidad, consistentemente, compañeros, cuando nace el tribunal electoral, en 1996, ni siquiera, se encontraba, no prohibido, pero no se encontraba, previsto, que el juicio, para la ciudadanía, fuera, pudiera ser encaminado, en contra de un partido político, simple y sencillamente, porque el diseño, estaba establecido, el partido, no estaba establecido, el diseño, estaba establecido, perdón, para autoridades electorales, para actos de autoridades electorales, y los partidos políticos, no eran autoridades, compañeros, para efectos, entonces, se tuvo que interpretar, por parte del tribunal, que la, los partidos políticos, como entidades de interés público, como en ese entonces, monopolio del acceso, a la ciudadanía, del acceso al poder, por parte de la ciudadanía, con el tema de recibir recursos públicos, con el tema de tener regulaciones, prácticamente, de derecho administrativo, no prácticamente, de derecho administrativo electoral, entonces, se podían equiparar, a autoridades, porque las mismas, podían violar derechos políticos, y eso lo dijo el tribunal, así de sencillo, que se oye ahora, pero sin ninguna disposición normativa, que lo orientara, o sea, de verdad, veanlo, o sea, el tribunal ha tenido, jueces y magistrados, particularmente, en la sala superior, muy de avanzada, muy entendidos, del papel constitucional, que se tiene, y yo les vuelvo a decir, yo creo que absolutamente es válido creer políticamente lo que se quiera creer, o lo que se quiera apoyar, es absolutamente válido, lo que creo que prescinde, ya de este gusto, de este tema, es la vigencia del Estado de Derecho, y la vigencia del Estado de Derecho, compañeras y compañeros, debe de ser un concepto uniforme para todos, no, no como yo lo entienda, o no de si mi beneficia, o no mi beneficia, porque es como parece que a veces, los partidos políticos, y los poderes del Estado, así lo entienden, cuando existe una determinación, que los condena, no les gusta, no les gusta, el titular dice, a mí que me anda diciendo este tribunal, pues así es, pero también es humano, también compañeros, cuando uno pierde un juicio, vamos a decir un patrón, pierde un juicio en contra de un trabajador, y le tiene que, no le quería dar un peso, y de repente por el juicio, le tiene que dar 200 mil, ¿cómo creen ustedes que recibe la sentencia? Perdón, pero malvado juez vendido, pero de saque, ya no sabemos si el juez está vendido o no, pero permítame presumir que no está vendido, que es más, que es un excelente juez, pues no es bien recibida, y no hay manera de convencer ese tema, entonces, creo que pasa por ahí este tema, ¿no? Entonces, estas, estas nuevas reformas, constitucionales, para no perder el hilo, venía con el tema de la limitación de las acciones afirmativas, venía con la interpretación del tribunal, ahora ya no puede hacer tribunal, el tribunal ya no puede hacer interpretación, puede hacer interpretación, conforme, gramatical, sistemática y funcional, Aldo, por favor. Buenos días a todos, una pregunta, en, en este caso, la interpretación de la autoridad, cuando tenemos, en cuestiones partidistas, la determinación de cada partido político, a decidir, sus candidatos, a decidir, los procesos internos, también, eh, la, la interpretación de la autoridad, no representa a veces demasiado, en ese sentido, porque inclusive determina, el número, incluyendo, hubo, hubo casos, donde dentro de los procesos internos, eh, se determinaba, que iban a participar, tanto número de hombres, y tanto número de mujeres, y, al final, tuvieron que hacer una ecuación, una, una parte gramatical, para determinar también, la viabilidad, con la cual se podía encontrar, que un distrito, o una alcaldía, se repartiera de forma equitativa, entre hombres y mujeres, entonces, ¿qué tanto va, qué tanto es el alcance, de esta reforma? Muchas gracias. Gracias. Me voy a referir, respecto del tema, de la autoorganización, de los partidos políticos, Aldo, eh, lo voy a complementar, primero que nada, dice, que, eh, acciones afirmativas, no podrás crear, ni tutelar ninguna, que no esté, prevista, en la ley, que emita la legislación, y entonces, como transitorios, trae, que, respecto a acciones afirmativas, se estará, a lo que ya está legislado, hasta el momento, ¿sale? O sea, ya, ahorita no. Ahora, si se ha integrado, esa interpretación, Aldo, esa interpretación, se ha integrado, eh, no tan solo a las elecciones constitucionales, ¿no? Estamos claros que en elecciones constitucionales, ya la paridad en todo, en todo, en ayuntamientos, en todo, pero en procesos internos, selección de candidatos, ya se incorporó naturalmente, pues, porque los partidos políticos, tienen que integrar las listas de esa manera, y dos, en integración de dirigencias, que ahí es donde está el problema, en integración de dirigencias, también lo ha metido el tribunal, en varios casos, y en efecto, en, en, perdón. Perdón, una pregunta, entonces, esto seguirá avanzando este criterio, porque inclusive los propios partidos políticos cuentan con una estructura más pequeña, incluyendo las salas juveniles, o las salas destinadas a, a otras, que no forman parte de la dirigencia como tal, de la estructura del partido, sino son órganos internos, ¿van a seguir la misma suerte que, que esas interpretaciones? Hasta el momento, sin esa reforma constitucional, con dos condiciones, voy a contestar esta, si la reforma constitucional en día, hoy en día, no pasa, ¿sí? Estamos hasta ahí, si las leyes están como ahorita, ¿sale? Vamos a olvidarnos de la reforma, y si existe una impugnación, vamos a pensar, de una persona, de una mujer, de una persona identificada dentro del grupo sexual, de mujeres, que impugna, que en los procesos de selección interna, de selección de dirigencias, de dirigencias, a eso te refieres, ¿no? Municipales del partido político, que hasta el momento no está previsto, tiene que existir el mismo número de mujeres, y el mismo número de hombres, el tribunal, siendo consistente con sus precedentes, hasta allá se va a meter. Si el partido, no es, no tiene esa previsión, y elige sus dirigencias, con puros hombres, y nadie impugna, y todo se queda bien, todo está bien, ¿estamos? Pero basta con que una mujer, venga y diga, yo quiero, y vámonos para adelante, por lo menos para ella, vámonos para adelante, o por lo menos para que le den la oportunidad, de participar, pero ya entonces, dentro de un grupo de mujeres, a lo mejor no para ella, pero a una mujer, va a entrar, y en una de esas, la sala superior, determina, y le tienes que dar cuota afirmativa, y de tu mitad, como ya hay paridad en todo, vamos a seguir con el concepto, porque es progresivo, entonces, si el partido político no tiene eso, citen, es que eso es lo que no le gusta a los partidos políticos, Aldo, exactamente, ese, ahora, perdón que lo diga, yo desde otra perspectiva, yo entiendo ese problema, cuando se empieza a generar las acciones afirmativas de paridad de género, claro, es un retroceso a lo que han logrado las mujeres, acuérdense que primero, la normativa en 2010, eran 70-30, en 2014, llegó a 60-40, y en 2014, ya hubo una sentencia de paridad, la 12-6-24, 2014, que fue muy importante, o 2012, no recuerdo, antes de la reforma de 2014, donde se dice que, antes no existía que en el registro, se diera de más, por la parte de los partidos políticos, se dijo que se registraran, igual número de mujeres que de hombres, entonces se generó una revolución a partir de esa decisión, ¿por qué? porque no existía la previsión, es más, la previsión legal estaba limitada, Aldo, estaba limitada, entonces, si, entonces, ese sistema progresivo, pues, no admite pasos para atrás, por lo menos, se queda donde está, ¿estamos? y eso es lo que no, y eso es lo que los, yo desde, en ese momento, yo, yo, en ese contexto, en ese, yo trabajaba en la sala superior, en ese entonces, había terminado mi magistratura, yo formé parte de esas discusiones, yo dije, ¿por qué se van a perjudicar derechos adquiridos de los hombres que ya estaban? obligaron a reconstituir las, las listas de partidos políticos, incluso, algunos se supone, que habían surgido de procesos democráticos internos del partido, y se tronaron a los hombres, vinieron muchos hombres, no, pues, generó una revolución, entonces, hoy en día, claro, los partidos políticos, muchos no tienen esas integraciones paritarias, ni ese reconocimiento de cuotas afirmativas, algunos sí, otros no, o unos de una manera, otros de otra, ¿sale? pero, y si es así, si así sigue su normalidad, pues, así va, el problema es que venga alguien, a quejarse, Aldo, todo iba muy bien, nadie se metía con los partidos políticos, hasta que vino un integrante del verde, y dijo, esos estatutos son inconstitucionales, en mil, en el dos mil, y en la sala superior decía, no más, ¿qué vamos a hacer con eso? No, no somos competentes, a ver, no somos competentes, pero si somos competentes para los derechos políticos electorales, ¿cómo no vamos a poder serlo? Si este cuate viene alegando de que está siendo excluido, y quiere participar, y forma parte del partido, ¿estamos, Aldo? ¿estás entendiendo cómo está esa dinámica? Eso es lo que ya quieren parar los partidos, perdón, los partidos, y respecto de los actos parlamentarios, perdón, están hasta la coronilla, de que les digan cómo tienen que hacer las cosas, en materia de paridad de género, por ejemplo, esto de que la presidenta del Instituto Nacional Electoral, sea presidenta, no fue por decisión de la Cámara, y eso les molesta, fue una determinación del Tribunal Electoral, y bueno, no estoy diciendo, estoy afirmando, de verdad se los digo, no estoy criticando, yo luego soy muy gritón, y disculpa, a lo mejor, no estoy criticando, es, yo entiendo el enojo, entiendo el enojo, no soy diputado, pero no me gusta que me vengan a decir a mí, si alzo una barda, que venga a decirme un juzgado, que la tengo que tirar, porque me tapo la vista a mi vecino, oigan, y mi vecino me hace ruido todos los días, pues sí maestro, y quejate, y que obtengo una sentencia, ¿estamos? Sí, contesté tu pregunta, Aldo, a ver, Claudia Ruiz primero, tiene la mano levantada, por favor. Gracias maestro, resulta hartamente interesante, todo lo que está sucediendo, si usted me lo permite, bueno, el sistema, por el que se eligió ayer, a los cuatro consejeros, creo que responde a una falta de oficio político, de quienes lo tendrían que designar, que no se querían meter en broncas, y al final del día, bueno, sí optaron por algo que existe en la Constitución, o sea, no afectaron ningún acto indebido, o sea, tal cual, pero para mí es una falta de oficio. Ahora bien, en cuanto a la quinteta de la presidenta, sin decir nombres, pero yo también vi la entrevista de una de las personas, una dama, ¿no? Que aparentemente, pues creo que era la que llevaba más preferencia, y cuando la acabé de ver, dije, Jesús bendito, te cae. Ya, o sea, perdón, ¿no? O sea, te cae, o sea, mire, la materia electoral es muy interesante, yo creo que la materia electoral, con un poco de oficio, interés y gusto, pues uno lo va aprendiendo, pero los requerimientos, de acuerdo al perfil, para ser el titular de un órgano colegiado, con diez pares, hombres y mujeres, todos con sus corazoncitos, no es en Chile, a mi otra gorda, como decimos acá en Veracruz, se necesita oficio político, que no quiere decir lo mismo que una tendencia política, es distinto. Espero de verdad, y bueno, escuchando que usted, se está refiriendo bien de la consejera presidente que ahora entra, pero que además de todo, tiene experiencia, por lo menos en un colegiado, porque estar en un colegiado, no es otra cosa, o sea, no es nada, o sea, no es nada de lo que uno se imagina, tienes que lidiar con fibias y con folias, fobias, entonces, bueno, pues mira, enhorabuena, porque al menos la que yo vi, dije señor de las tres caídas, que es un santo muy milagroso en Veracruz, yo no sé qué va, perdón, Oaxaca, no sé qué vamos a hacer. Ahora, pasando al tema que estábamos comentando, y volvemos la cuestión del quehacer político, ¿verdad? Y bueno, yo soy representante de un partido político en Veracruz, es lo único que voy a decir, pero no es nacional. Híjole, volvemos a ver, desde la visión, a lo mejor muy corta, ¿verdad? Pero otra vez hablamos del quehacer político. Tenemos una constitución política, de verdad, aunque ha sufrido un montón de retacería, por parte de distintas legislaturas, en las que de verdad hay diputados y diputadas, y ahora diputades, que en verdad, como la constitución no establece ningún requisito real, de perfil, si me explico, pues le han hecho un montón de recortes y retazos. Bueno, la parte de los partidos políticos, propiamente, el artículo 41, fracción primera, donde anexan un párrafo, ¿no? pues me queda claro que el oficio político para resolver, como que les ha quedado un poco aguado, pero para efecto de tomar lo mejor que se requiera para los partidos, aún brincándose de principios constitucionales, porque la paridad es un principio constitucional, no es una acción afirmativa, es un principio constitucional. Empezó como una acción, porque al final, la lucha, la protección a grupos minoritarios, lo hizo posible, o bueno, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí, en esta, en esta propuesta en especial, donde nos habla del ejercicio de la autodeterminación y autoorganización, los partidos políticos en sus estatutos, que es el acta de nacimiento, la constitución de cada partido, van a poder establecer las reglas para la designación de sus dirigencias y, ojo, para la integración de sus órganos colegiales. Entonces ellos van a poner las reglas del juego, en cuanto a paridad, hay generalmente órganos de dirección y órganos de control. Es decir, los que toman decisiones y los que ayudan en la toma de decisiones. Por ejemplo, una comisión de procesos internos, ¿no? Por ejemplo, una comisión de legalidad y justicia, ¿no? Y entonces, si en total, de los órganos de ambos, tienen que ser, no sé, 50 agentes, ¿qué es lo que va a pasar? No soy bruja, no soy de catemaco, pero los órganos de control van a estar plagados de mujeres y los órganos de dirección plagados de hombres. Muchísimas gracias. Eso realmente, para mí, es un, ¿cómo lo digo? Sin decir una grosería, porque van a decir que es muy grosera, y sin decir que es una ingadera, ¿no? pues es un retroceso. Ah, pero no quisieron entrarle a la reforma constitucional, que qué bueno que lo hicieron, ¿verdad? Para el efecto de lo que ya sabemos de los planes, pero ahorita sí se van a una reforma constitucional. Pasándose por el arco del triunfo, un principio constitucional, a modo, y eso es lo que van a hacer. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Claudia. Interesante su participación. Coincido plenamente. Noel, por favor. Bueno, aquí la cuestión es, es, es analizar bien esa reforma, maestro, porque yo como la veo, como la hemos estado platicando, yo creo que es una reforma un tanto inútil. Hablemos del origen, de las medidas afirmativas. Ya sea del tribunal electoral o de cualquier otro tribunal que pueda existir en nuestro país. Pues esas medidas son origen, sí, nacen en el artículo primero constitucional. O sea, recordemos que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que proteger los derechos humanos. Y esas medidas afirmativas nacen del derecho a la no discriminación contemplada en el primero constitucional. Entonces, sirve de nada hacer una reforma, ¿sí?, para quitarle o atarle las manos al tribunal para que no aplique esas medidas afirmativas al interior de los partidos políticos. Pero sigue existiendo el artículo primero constitucional. Entonces, yo veo ahí una contradicción por parte de los legisladores, ¿no? Veo una contradicción por parte de, a lo mejor no los legisladores, sino de quién les proyectó esa iniciativa de reforma, ¿no? Siento que sería inútil. ¿Por qué? Porque el tribunal va a seguir contando con esas facultades, el tribunal va a seguir contando con esas facultades y va a tener que seguir aplicando en el ámbito de sus competencias esas determinaciones. Entonces, yo considero que sí es una reforma un tanto, podríamos decir, como tendenciosa, como que lleva un fin social, no tanto un fin práctico. ¿Por qué? Porque tendrían que quitar el artículo primero constitucional para empezar. Y que se viola la progresividad, por supuesto, que se viola el principio de progresividad. No podemos ir hacia atrás, ¿no? Es cuanto, maestro. Gracias. Gracias, Noel. Desde luego, sí, coincido, coincido, coincido. Yo como profesor, como académico en estas cuestiones, yo desde luego les tengo que decir, tengo que actuar fuera de mi pasión de exmagistrado, de exmiembro, del cuerpo técnico, de la sala superior, ¿no? Desde luego, insisto, tengo mis preferencias y mis puntos de vista y no quiero luego ser demasiado parcial o no quiero que se entienda que mi punto de vista tiene que ver con el lugar donde trabajo, de dónde provenido, pero sí, al contrario, desde luego, yo creo que trato de fundar mis puntos de vista desde el punto de vista de la imparcialidad y yo soy un convencido de que hay un gran... Mientras el artículo primero no se toque, que es una de las grandes conquistas que hemos tenido en términos jurídicos, los mexicanos en general, haya... la haya hecho quien la haya hecho, bueno, se hizo por consenso unánime, pero ya introducida está muy complicado y no es para atrás. Y ese artículo primero, sin discusión, va a ser un problemón para cualquier reforma que se haga y no lo toque. Y ninguna reforma, creo yo, creo yo, luego dicen que más vale ser historiador que profeta porque en el tema de la ingenuidad todos caemos. Yo creo que no se van a atrever a moverlo y este es un... Digamos, es la vitamina del Estado mexicano, ¿verdad? Porque además el artículo primero no nada más le dice a los tribunales, dice todas las autoridades. Ojalá las autoridades se comportaran de esa manera, pero de que les es exigible, les es exigible. Es un mandato constitucional. Coincido, coincido también, Noel, estoy de acuerdo. Los temas regresivos no van y desde luego es una reforma regresiva, ¿no? Entonces, ya nada más para concluir, nada más para platicar con Claudia, yo también soy un orgulloso veracruzano, yo soy originario de la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde tuve, desarrollé mi infancia y mi adolescencia, terminé ahí la preparatoria y ya después me fui a la Ciudad de México a estudiar Derecho, a la Escuela Libre de Derecho, pero me da mucho gusto paisana, mucho gusto. Yo también, de repente me salen las groserías muy naturales, aunque dicen que los jalapeños no somos muy groseros, que parecemos más poblanos, híjole, yo conozco a muchos jalapeños, entre otros mi mamá, que parece de Alvarado, Veracruz, donde de diez palabras que dicen cinco son groserías, pero bueno, no pasa por ser un estereotipo. Bueno, sigamos entonces, compañeros, entonces nos queda claro, esa es la reforma, pero tal como está hoy en día nuestro sistema, compañeros, y además, como lo hemos visto reforzado por este artículo, primero constitucional, no le hacía falta el artículo primero constitucional, las vitaminas al Estado mexicano, porque insisto, desde novedad, ese artículo primero constitucional se reformó en dos mil once, la corte había hecho algunos ejercicios de control de convencionalidad, pero la verdad, y lo digo también con respeto, lo quiero decir de manera objetiva, habían sido menores, el que de verdad había ejercido convencionalidad, porque, porque el sistema lo requería quizá, compañeros, bueno, todo el sistema lo requería, pero el esquema electoral, como era nuevecito, era recién desempacado, había por primera vez un órgano de control constitucional, que se había negado la justicia electoral por dos siglos desde la historia de la independencia de nuestro país, ¿no? La corte siempre le sacó a los temas políticos, porque, claro, con un argumento razonable, si la corte se empieza a contaminar políticamente, entonces, ya estamos perdiendo la razón de ser, los argumentos son muy válidos, ¿sí? Y ojalá que así ciega permanente ese espíritu de quienes integran la corte, ¿no? Entonces, pero había que establecer una jurisdicción en la materia electoral, pues ahí surgen en 96, y como surge en un principio, desde luego, aparentemente muy ambiciosa, pero al mismo tiempo muy corta de miras, o muy corta en cuanto a su especificidad, que, por ejemplo, les decía yo, en el tema de la reforma ahora electoral, alguien dice, oiga, no manches, la ley de medios ahora tiene 70 artículos, y antes tenía 101, 106, 109, si no me equivoco, le están mochando 40 artículos, ¡qué bueno! ¡qué bien! Está padrísimo, le ponen nada más dos medios de impugnación electorales, y ahí cabe todo, y vámonos, o sea, no todo es malo, ¿estamos? Entonces, pero lo que sí es cierto, para responder un poco al tema este de la reforma, lo que está claro hoy en día es que, insisto, los órganos de poder no ven por qué manera cerrar la puerta a un control de convencionalidad que les pega en su vida interna, que les pega en sus ámbitos de poder, por eso les digo que entiendo la molestia, la entiendo, insisto, a nadie, a nadie nos gusta que nos controlen, pero menos al poder le gusta que lo controlen, y el poder es el titular del ejecutivo, los titulares de los poderes del legislativo, los integrantes del legislativo, y los partidos políticos y sus élites de dirigencias, claro, es quien es, quien es el poder si no son ellos, ellos son el poder, entonces, no les gusta que haya ninguna decisión que se entrometa y les diga, ah, es que en tus órganos directivos tienes que meter 50 mujeres, 50 hombres, dice Claudia, sí, vamos a ver los de control, bueno, si bien les va, en una de esas ni reglas ponen, ahora, ya, o sea, y les vuelvo a decir, yo ya no, yo siempre he pensado, y lo digo también desde que inició esta revolución, también de dos hechos, yo reconozco absolutamente que las mujeres han sido un grupo permanentemente víctima de discriminación, sin duda, y en ámbito político fundamentalmente también, a eso me refiero, ya, a todo lo demás no me meto, desde luego que también lo reconozco, pero en términos políticos, claro, y estas ganancias que han tenido, esta ganancia que han tenido, es brutal, ahora bien, yo siempre pensé que hay tanto hombres capaces como mujeres capaces, puede haber el mismo número, ahora, a mí lo que me parece, digámoslo así, a veces, que es digno de reflexión, es ver la manera en que se construyen esas acciones, porque a veces también puede ser que se prefiera el cumplimiento de una cuota o de una paridad o de una regla, un principio, como bien dice Claudia, que ya se convirtió, respecto de las capacidades, ¿no? O sea, yo sí creo que debemos competir igualititos y luego no ser electos por el sexo, pero sí que se elijan los más capaces, y a partir de ello me quedo yo con este tema. Pero bueno, desde luego, una precondición natural es que nos dejen competir a todos en las mismas condiciones. Y eso se va haciendo con eliminación de brechas. Yo sigo sin entender, por ejemplo, compañeros, temas tan graves, tan recurrentes, que no son exclusivos del país, pero son del país, como el tema de los feminicidios. No lo entiendo, se los digo de verdad. No entiendo ese odio, ese rencor, no sé cómo explicarlo, ese sentimiento, donde está este tema tan actual, tan vigente, que no termina, no se elimina, por más leyes y sanciones que se hagan. En fin, ya son consideraciones que nos rebasan. Entonces, compañeros, decíamos, el tribunal, a ver, nada más para la última, y ya con esto paramos tantito para terminarle con la exposición, en la reforma de la ley de MERS, sí, no, eliminaron varios recursos, José Alberto. Ahorita vamos a verlos, ahorita vamos, ahorita vamos con ellos. No, no, en la reforma eliminaron prácticamente la mitad, dejaron el de apelación y el laboral, quítalos, porque uno es administrativo y el laboral es para laborales del instituto. No pusieron lo del tribunal, que está en la constitución, no hay problema, el laboral es del tribunal, pero nada más pusieron el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional electoral, ¿estamos? Entonces, pero eso que aparentemente es un retroceso, José Alberto, no lo es, porque en esas dos tipologías caben todos los anteriores, los que suprimieron, ahí están incluidos, ¿vale? Nada más cambiar. Y eso para mí es una ventaja, José Alberto, porque se simplifica mucho, la ley procesal electoral era tortuosa para todos, para incluso los que la aplicamos. A ver, José Alberto, pero platícan. Buenas tardes a todos y a todos, ¿sí me escuchó? Sí, sí, sí. Sí, es verdad, en mi juicio electoral se juntaron todos los juicios que, bueno, juicios y todo lo que estaba antes, pero el de reconsideración quedó completamente eliminado. O sea, ese ya ni siquiera se anexó a la nueva reforma. No, sin embargo, José Alberto, ¿te acuerdas que la reconsideración estaba en varios casos? Uno, para revisar las sentencias de las salas regionales en todos los ámbitos, cuando tenían una cuestión de inconstitucionalidad, habían aplicado una ley por inconstitucionalidad, por inconstitucional, pero también se daba para las asignaciones de diputados, senadores, de representación proporcional, ¿sí? Eso también había. Y la reconsideración particular, ah, y para revisar las sentencias de primera instancia que en elecciones federales hacían las salas regionales, todo eso es posible impugnarla, ya sea juicio electoral o juicio de revisión constitucional electoral. O sea, no se eliminaron los supuestos de procedencia, sino que nada más se compactaron las vías. Y al final del camino eso no es perjudicial, en mi opinión, porque, pues, ahí está la posibilidad de impugnarlos. Incluso, si te equivocas en la elección de la vía, José Alberto, seguirá vigente la tesis que dice que el error en la vía no implica el desechamiento del medio. Entonces, ahí está todo previsto. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más preciso. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, seguimos entonces, compañeros. Y bueno, cuando les digo todos los actos, todos los actos están más o menos determinados en la Constitución, una enumeración enunciativa que no limitativa de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal. Entonces, al tribunal le corresponde impugnaciones en elecciones federales de diputados y senadores. Fíjense, esto se hacía antes con el juicio de inconformidad, ahora se va a hacer con el juicio electoral. Impugnaciones sobre la elección presidencial que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior por vía del juicio electoral nuevo, antes por el juicio de inconformidad. O bueno, más bien, hay que decir, hoy por el juicio de inconformidad en la reforma mediante el juicio electoral. Impugnaciones de actos y razones del Instituto Nacional Electoral que violen normas constitucionales, así como en materia de revocación de mandato. Todos los actos, actividades del instituto, ya sean de órganos centrales o desconcentrados, se pueden impugnar ante el tribunal, en la Sala Superior o en las salas regionales. Impugnaciones de actos o resoluciones definitivas de los OPLES, de los organismos públicos locales electorales, ya veremos al final, que son los INES de los estados, ¿no? Que desde luego su configuración, su desarrollo, sus facultades ha quedado mermada a partir de 2014, pero hoy en día por lo menos también lograron no haber sido eliminados en la reforma que se ventiló y que se querían eliminar, se quería que el instituto fuera un instituto nacional, hacen un trabajo de estructura necesario, indispensable y también muy profesional. Bueno, entonces seguimos, impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos políticos electorales, votar, ser votado, afiliación y asociación política. La determinación e imposición de sanciones por parte de línea de partidos políticos, ya vieron que ayer en el instituto también en la última sesión del consejero presidente Córdoba le impusieron una sanción de 150 mil pesos a la agrupación política, esta asociación política que recababa firmas para la revocación de mandato, en donde le sancionaron con 500 mil pesos por llevar 14 mil 500 firmas que según los datos del padrón eran de difuntos, de muertos. Entonces decía el consejero Murayama, los muertos ya no votan en las elecciones constitucionales, dice, pero sí votan, sí quieren votar en la revocación de mandato. Les digo, de verdad, si no fuera trágico sería cómico, pero yo creo que el nivel de enfrentamiento al que se llegó ya la verdad era auténticamente muy grande. Pero bueno, entonces, los asuntos del Instituto Nacional Electoral someten a su conocimiento por violaciones a la fase 3 del 41 y 134, los indebidos usos de tiempo en radio y televisión. Compañeros, hoy en día la propaganda en radio y televisión es controlada, administrada y dada por el Instituto Nacional Electoral. No se pueden comprar los spots. ¿Se acuerdan antes de 2014 de lo que se criticaba nuestra democracia? Es que vivíamos en la época de la spotización y había después de cada programa 20 anuncios de un partido político, 10 del otro, 15 del otro, depende a la capacidad económica de cada uno. Eso se prohibió. Y hoy en día, desde luego, tienen acceso a la radio y televisión de acuerdo a su fuerza electoral. Hoy en día, los medios de comunicación, voy a poner como ejemplo el comunicador López Dóriga, cuando está en su noticiario de la tarde en Radio Fórmula, que también se ve en televisión, pero se oye en radio, dice, y ahora, después de este, una pausa para que escuche usted todo lo que tienen los partidos políticos de publicidad a cargo de nosotros o de línea o de Radio Fórmula, etcétera. Se enojan también los privados, ¿por qué? Porque les dejaron de comprar publicidad y todo eso son tiempos del Estado. Pero en fin, esa fue una reforma también que se logró y, como les digo, está muy prevista y muy, hoy en día, muy cuestionada y ya está fuera de forma el tema de la violación a la propaganda personalizada, ¿no? A los actos anticipados de pre-campaña y de campaña, el uso de recursos públicos. Hoy en día, o hace mucho, hace no mucho tiempo, era muy mal visto que cualquier funcionario público asistiera a mítines políticos, a actos políticos, actos de partido y se decía, no, porque está haciéndolo en su calidad de funcionario público, en su calidad de que ejerce recursos públicos, entonces eso está prohibido y hay que sancionarlo fuerte. Bueno, eso todavía sigue vigente porque está en una base constitucional, aunque la reforma a las leyes lo quiera eliminar, como decía Noel, pues van a tener que eliminar primero la constitución porque si una ley me viene, o si algún partido político me viene alegando de una violación a esa norma constitucional, pues no me va, no voy a decir que la norma legal que contradice la constitución sea la que debe de regir, ¿no? Entonces, por eso les digo que mientras no haya reformas constitucionales consistentes, y bien lo decía Noel hace rato, es que yo no sé, ahí yo quiero pensar que es un exceso de cuidado, saben que no se pueden meter con el primero porque, para empezar, yo entendería que nunca les diera la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional, por eso lo quieren hacer de la otra manera y por eso creo que es reprochable, Noel, por eso sí es reprochable, Noel, porque, porque son partidos políticos que quieren mantener cotos de poder y se alían con el enemigo para poder tener cotos de poder, pues si no reforman el primero, de nada les va a servir, yo creo, yo pienso igual que tú, pero bueno, este, los antecedentes, compañeros, hasta 1987 se crea el trico, el antes de 87 compañeros no existía ningún tribunal electoral especializado y como todos ustedes saben la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia emitida el siglo pasado decía que el juicio de Amparo a raíz de aquel viejo famoso Amparo Morelos no procedía en materia política en materia electoral, no había amparo en esa materia, sí, porque lo que les decía yo decía en ese entonces la tesis que prevaleció por más de siglo y medio la tesis del presidente Ignacio Luis Vallarta ilustre jalisciense este que no, que la Suprema Corte de Justicia no podía establecer este tipo de cosas, para eso estaban los órganos políticos que desde siempre fueron los colegios electorales y hasta 1987 existían en su plenitud este tribunal de lo contencioso electoral se constituía como un órgano autónomo, pero autónomo realmente en cuanto a sus determinaciones porque realmente era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y su naturaleza de tribunal era un tribunal administrativo que trataba de sustituir a los colegios electorales de las cámaras de diputados, sin embargo sus resoluciones compañeros no tenían vinculación para los colegios electorales, todas aquellas determinaciones que tomara o tomó en cuenta el tribunal de lo contencioso electoral eran remitidas a los colegios electorales de las cámaras de diputados y senadores y ellos veían si les hacían caso o no, por eso primero por diseño institucional, pero en la práctica compañeros nunca resolvieron ninguna cuestión realmente relacionada, creo que alguna elección en un distrito de Guerrero en donde el tribunal había propuesto que se cambiara el cambio de la elección el resultado de la elección porque se habían generado ciertas irregularidades, no se instalaron casillas, etcétera, etcétera, pero el colegio electoral no le hizo caso, ya con base en ello ya se dio esta primera elección de 1988, la primera gran elección de nuestro país, digámoslo así, ya con una pluralidad política pujante, ¿no? En ese entonces personalizada en la figura del ingeniero Cárdenas, aglutinada en los partidos del Frente Democrático Nacional, ¿verdad? Y entonces, que creo que eran seis o siete, se aglutinaron y compitieron en contra del PRI y del PAN y la verdad es que, como ustedes saben, fue la famosa elección de la caída del sistema, lo recuerdan todos, ¿no? Y entonces el presidente Salinas, a pesar de que llegó con un margen de votos lo suficientemente claro como para que no hubiera un conflicto grave postelectoral y apenas, insisto, estaba, apenas se gestó en el lapso de dos, tres años, yo era, en ese entonces estaba alcanzando mi mayoría de edad y recuerdo muy bien cómo se dio, siempre me interesó la materia política, yo me recuerdo muy bien cómo fue este crecimiento, fue un crecimiento como la espuma, ¿no? Rapidísimo, es como de repente, ahora pasa en las redes sociales que de repente determinadas noticias y determinadas gentes se viralizan y se vuelven famosísimos de un día a otro y uno no sabe de dónde salieron y resulta que tienen, o como no sabes, papá me dice mi hijo, si este tiene cien millones de seguidores, ¿qué? ¿qué es eso? ¿no? Bueno, pues es que es el fenómeno hoy en día de las redes sociales y de la información tan inmediata, en ese entonces no teníamos esa facilidad, pero pues estaban los periódicos, las noticieros y bueno, estaban las manifestaciones en la calle, se notaba, se notaba que ya existía una oposición pujante al sistema político existente y entonces, insisto, fue cuando se dio esa generación, entonces, el presidente Salinas, el secretario de Gobernación, este, del presidente Salinas, el hoy extinto Jorge Carpizo, entre otros, formaron parte de esa, nuevos diseñadores de una reforma electoral, donde ya trataba de crear, a ver, aquí el gran problema que puede existir para efectos de legitimidad de las elecciones es que las mismas se llevan a cabo por el gobierno, vamos a sacar al gobierno de las elecciones, vamos a dejárselas a la ciudadanía para que las administre, para que las dirija y ese fue un reclamo de la oposición, compañeros, particularmente del hoy presidente de la república, él estaba en ese movimiento ya y era un reclamo de todos ellos que las instituciones fueran independientes del poder, independientes del gobierno, entonces, se crea también el Tribunal Federal Electoral, ya era un órgano jurisdiccional autónomo, si lo era autónomo, ya no era, ya no era dependiente de la Secretaría de Gobernación, aunque teníamos todos, yo entré en el 1993, todos los muebles que teníamos en el inventario tenían el logo de la Secretaría de Gobernación porque, pues estábamos apenas, estaba el tribunal creciendo y apenas desarrollándose en ese sentido y todavía no alcanzaba su plenitud de jurisdicción, pero ya se buscaba un sistema de medios de impugnación mucho más robusto, mucho más íntegro, en 93 se da un cambio a la Constitución para la elección de 1994 y que entonces las determinaciones de ese Tribunal Federal Electoral sí fueran vinculantes o más bien fueran definitivas y firmes respecto a las elecciones de diputados y senadores, el Tribunal Federal Electoral ya en la elección de 94 se encargó de resolver en definitiva todas las elecciones de diputados y senadores, ya no hubo colegios electorales de esas cámaras, pero sí existía el colegio electoral de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, entonces sí conocía de medios impugnativos respecto de esa elección, pero fue la última vez que calificó la elección el colegio electoral de la Cámara de Diputados. Sale electo el presidente Cedillo y el presidente Cedillo hace dos reformas fundamentales, como ustedes recuerdan, en 94, la del Poder Judicial, donde la Corte de pasar de cinco salas y veinticinco miembros, bueno, seis salas más la auxiliar y veinticinco miembros, elimina esas salas, elimina el número de ministros y establece un pleno formado por once y dos salas especializadas, hace una reforma muy ambiciosa al Poder Judicial y ya se integra, ahora sí, el Instituto Federal Electoral al tema de los consejeros ciudadanos, es cuando surge el Instituto Federal Electoral donde se da en esa integración la de nueve primeros, donde estaba el presidente José Goldenberg, estaba Emilio Cebadúa, estaba Juan Molinaro Casitas, estaba el periodista que se me va ahorita el nombre, no me acuerdo, pero este, la consejera Jacqueline Peshart, estaba el consejero José Barragán, aquí de Jalisco, gente imparcial, gente de la academia, gente de la universidad, que sí venía de movimientos y pertenecía en algún momento a partidos políticos, pero ya en ese entonces no, ya no conformaban. Luego, posteriormente, curiosamente, muchos se fueron a los partidos políticos de los que habían de alguna manera surgido sus simpatías, pero en un órgano plural, compañeros, fue muy ventuosa, ventuosa, porque la autoridad electoral se integró de manera unánime, el Tribunal Electoral en esa primera integración que ya les narraba hace un momento, fue también designado por la Cámara de Senadores de manera unánime, entonces fue muy, fue muy venturosa esa creación en la reforma de 1996, porque ya se incorpora, entonces, ya hay un IFE, Ciudadano, y hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ya se eliminan los colegios electorales y conoce de todos los medios. Entonces, en este periodo de 1996 al 2000 ya se genera la primera elección de la calificación presidencial con calificación presidencial de índole jurisdiccional que sigue hasta el momento vigente en nuestro sistema constitucional y fue cuando el Tribunal entrega la constancia de mayoría al presidente Vicente Fox Quesada en el salón de plenos, recuerdo yo ese momento con mucha con mucha nostalgia, pero también alegría. A mí me tocó en ese entonces ser coordinador de sueles del magistrado de la PESA, que fue el que le dio la constancia al presidente Fox y a mí me tocó estar parado enfrente del presidente Fox cuando estaba dando su discurso ahí y me tocó organizarme y coordinarme con todos ellos para ese evento. Fue la verdad un momento muy, muy trascendente en mi vida profesional y personal. Pero bueno, este, desde ahí se da los requisitos para ser magistrado, compañeros magistrados desde luego del Tribunal Electoral, ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años, antigüedad mínima de 10 años en el título profesional, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite más de un año de prisión, haber residido en el país durante un año anterior al día de la designación, no haber sido gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal durante los cuatro años previos al día de su nombramiento. Y fíjense, este tipo de garantías de imparcialidad y de independencia de los poderes por parte de este tipo de funcionarios, por ejemplo, los funcionarios del Tribunal Electoral, fíjense, es no haber sido gobernador, los requisitos prácticamente siguen siendo los mismos durante los cuatro años previos al día de su nombramiento, o sea, un exgobernador podría cumplir los requisitos para ser magistrado del Tribunal Electoral y la administración, un exgobernador. Entonces, por eso mismo también nos, no debemos, es muy difícil que lleguen, buscamos la pureza absoluta, ¿no?, en este tipo de órganos, en este tipo de integración de órganos, y pues, pues no, porque nuestro pasado nos condena, todos tenemos derecho a vivir nuestra vida, a desarrollar nuestra personalidad y a cambiar de opinión, ¿no? O sea, yo he tenido la fortuna de no militar, de no participar, de siempre haber estado en esta vía, pero es tan respetable como aquel que decidió estar de un partido, luego en otro, y luego dedicarse a la academia, oigan, claro, pero claro, siempre va a ser recordado, muy probablemente después, para ser descalificado, ¡ah, no!, es que aquel fue parte primero de la izquierda, y luego de la derecha, ¡no!, ¿cómo podemos confiar en ese? ¡ah, carajo!, pues son penas trascendentes, ¿o qué? Nuestro esquema de vida es trascendente, por eso les decía yo respecto del tema de las quintetas de ayer, vuelve el tema, pero les juro que es porque viene al caso, ¿no?, ayer de las cinco, había cuatro que sí tenían experiencia, una no, hubiera sido lamentable que la que no tenía experiencia hubiera llegado a cabo, pero aún así, ¿por qué? porque en mi opinión para empezar no calificaba, o sea, porque el requisito en la materia es indispensable para el ejercicio del cargo, y ella reconoció en la entrevista que no tenía experiencia en la materia electoral, ¡carajo!, comité, ¿cómo la pones en la quinteta de presidenta? Eso sí me sonaba raro, pero bueno, no salió, no salió, no salió, pero eso era por la experiencia, porque fuera familiar o no de, pues, que también, insisto, este, ah, ya le están llegando el material, Claudia Ruiz ya me dijo que lo tienen recibido, ojalá que todos lo estén recibiendo, gracias a Carolina Roque, bueno, Inés, que me hizo favor de mandárselo a Carolina Roque y que lo están teniendo, entonces, gracias compañeros, entonces, este, como están viendo, entonces, este, no, no busquemos la pureza en este tipo de cuestiones, yo, estamos muy dados, a este tema de tratar de buscar, o sea, vean los requisitos, no, no puede haber una prohibición absoluta para que alguien sea funcionario electoral, si había sido miembro de un partido político, no hay la prohibición, no puede haberla, sería una restricción desproporcionada, porque, insisto, en el libre desarrollo de nuestra personalidad, todos tenemos derecho a cambiar de opinión y a tener bandos y a ejercer profesiones que nos, que nos, que nos gusten, por ejemplo, ahorita alguno de ustedes es representante del partido político ante los órganos, qué bueno, está muy bien, y, y, y suerte y desempeño, otros deciden, decidimos estar dando clases en la escuela judicial, qué bueno, ojalá que las dé yo bien, y si no, pues, voy mejorando, y el que es abogado, litigante, adelante, me tocó ser en el último periodo, a mí también, padecí, buenas y malas, como en todos lados, entonces, no nos debe de condenar el haber desempeñado nada, entonces, esto no, no haber sido candidato, con excepción de los candidatos a cargo de elección popular, en los últimos cuatro años, fíjense, un dirigente nacional, ex dirigente nacional, de algún partido político, que no haya estado en ejercicio durante los seis años inmediatos, puede ser magistrado del tribunal, ¿por qué no? Claro, alguien diría, bueno, ya sería como que estaría canijo, que quien es el órgano que los designa, pues, fuera, no tomar en cuenta ese cargo como temas de imparcialidad, pues, ya son desvinculación de seis años, compañeros, quizá yo tampoco lo vería lógico, pero tampoco lo vería descabellado, y máximo que está previsto en este tema, en la constitución, de esa manera. Ya lo habíamos visto, está considerado como la máxima autoridad, en la materia, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, sus resoluciones son definitivas e inatacables, por eso, por eso hay que meterle mano, porque contra esas decisiones ya no se puede hacer nada, por eso mismo debemos de dejar que no decida nada en determinados ámbitos. Función, velar, porque este es un principio, compañeras y compañeros, que les debe de guiar en su conocimiento de las autoridades, porque no tan solo es el tribunal, y ahora hay que complementarlo con el primero, pero es velar porque todos los actos y resoluciones de la autoridad en la materia electoral se sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Ergo, cualquier acto de cualquier persona que venga reclamando algún acto de la autoridad en ese sentido, o de los partidos políticos, pues, ahí tiene el tribunal. Oiga, si viene la reforma en ese sentido, ahí está el primero. Vamos a ver qué pasa. Marco normativo, Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, a hoy en día la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la ley que está suspendida se llama Ley General de los Medios de Impugnación. Fíjate, José Alberto, cómo yo creo que al momento de restringir los medios de impugnación, como que dicen, ya lo de sistema es quizá muy, muy, muy pretencioso para nuestra nueva ley, que es más pequeña, es más sintética, entonces le quitaron lo de sistema. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que muchos de los problemas que tienes, bueno, más bien, que se pudieran advertir de esta nueva ley de medios de impugnación, es que en efecto hay problemas, al que está apenas acercándose a la materia, hay problemas para identificar, por ejemplo, dónde quedó el recurso de reconsideración, pero si te vas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el 176, 169, ahí te vas a dar cuenta dónde está, ¿sale? O sea, ahí está previsto, no está expreso en la Ley de Medios, pero hay manera de verlo en la competencia del Tribunal en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Está el reglamento interno del Tribunal, la ley, y desde luego el Tribunal en términos materiales ejerce y controla lo relacionado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de los Partidos Políticos, y eventualmente controla la constitucionalidad y legalidad o regularidad de las leyes electorales locales. La Estructura Orgánica, Tribunal, Sala Superior, cinco salas regionales, es que son cinco salas regionales y aquí me faltó, discúlpeme, aquí le falta un tema, vamos a ponérselo de una vez, porque es que realmente la sexta se llama sala regional, aquí está, miren, aquí nada más me faltó, son seis salas regionales, una por cada circunscripción y una especializada, lo que pasa es que la sala especializada también se llama regional, entonces, a menos, no me acuerdo si en la ley le cambiaron el nombre, no me acuerdo, ¿para qué les miento? ¿para qué les miento? Pero bueno, vamos a poner como seis salas regionales, cinco en las circunscripciones que ya habíamos dicho y la especializada, y la especializada es especializada, fíjense nada más lo importante que es el tema del esquema del 134 y el 41 que les había platicado, porque la especializada lo es, particularmente tiene que conocer todos aquellos procedimientos que están vinculados con sanciones por propaganda indebida en radio y televisión, por propaganda personalizada de servidores públicos, por actos anticipados de pre-campaña y de campaña, que hoy en día es todo lo que se quiere mandar al saco de la basura, ¿por qué? Pues porque ahí ya viene el proceso de 24 y porque ahora todos nos queremos mover, que estamos en el gobierno, ah, sí, pero pues habíamos dicho que no, que no te aproveches de tus cargos del gobierno, que de cualquier manera, compañeros, todos los días vemos en las redes sociales, en los noticieros, pues que en todos lados andan moviéndose todos, de todos lados, por todos lados, lo que pasa es que quien no se está moviendo es porque todavía no tiene, todavía no ve concretada su aspiración. Entonces, la sala superior del tribunal electoral realiza como máxima, fíjense cómo, creo que en ese sentido la reforma constitucional de 96 fue muy, muy bien diseñada, contrario a otras reformas. La máxima facultad que no tenía el tribunal electoral era la calificación de la elección presidencial. Ah, bueno, pues para que no haya dudas y para que la elección más importante, se supone, del país, pues tiene que realizar el, no el Instituto Nacional Electoral, ¿eh? Ordinariamente, digamos, en un esquema administrativo y jurisdiccional no había razón para que el tribunal tuviera ese tema, digamos, en términos normales, pero México requería de este sistema. A ver, este tribunal que se encarga de revisar la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos es el que se va a encargar para evitar incluso cualquier tema, la calificación de elección presidencial. Entonces, compañeros, la elección de estos nuevos del INE, pues respecto a esa elección no impacta, siguen siendo los mismos magistrados del tribunal electoral, aunque, miento, este año, en septiembre, en octubre, hay renovación porque se van dos magistrados, nada más fueron designados por siete años, pero van a quedar cinco. Vamos a ver, ese procedimiento hay que seguirlo de cerca. Ese procedimiento es muy importante. En cualquier caso, quedan cinco originales. Facultades, declarar la no aplicación de leyes electorales que consideren constitucionales, atracción de los asuntos que consideren trascendentes, fijar la jurisprudencia que es obligatoria para las salas y para los tribunales electorales y autoridades administrativas electorales de la República, en consecuencia, impugnaciones de la elección presidencial mediante el juicio de inconformidad, recurso de apelación, reconsideración, revisión constitucional, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y los juicios en materia laboral. Este, digamos, es el medio, digamos, el catálogo impugnativo que regresó a la vigencia y la nueva ley, les digo, implica muchísimo, implica nada más dos juicios en materia electoral. También la imposición de sanciones a los artículos 41 y 134, como lo platicábamos. Las salas regionales del tribunal electoral también tienen la facultad de declarar la no aplicación de las leyes electorales, nada más que en estos términos, en esa condición, la sala superior puede revisar esas determinaciones y casi les diría debe revisar esas decisiones, sostener criterios de apelación, interpretación e integración de normas, asuntos internos de partidos políticos, agrupaciones, asociaciones políticas de carácter local, resuelven medios de impugnación también en los mismos, en la misma tipología de medios y con eso más o menos terminamos. También los juicios laborales en la circunscripción en la que ejercen resolución. Entonces, ese es el tribunal, compañeros, pero la Suprema Corte de Justicia también tiene estas facultades que ya habíamos visto de controlar la constitucionalidad de las leyes vía las acciones de inconstitucionalidad. Conoce de acciones de inconstitucionalidad y de las contradicciones de tesis que se den entre las salas del tribunal y jurisprudencia de la Corte en materia de acciones de inconstitucionalidad. Sí se llevan a cabo, no muchas, pero sí hay contradicciones de tesis. De hecho, hay alguna contradicción de tesis, compañeros, últimamente, no sé si la escucharon, que tiene que ver con el tema del modo honesto de vivir como requisito constitucional para ser candidato en algunas, bueno, en las elecciones correspondientes. La Corte lo decretó inconstitucional. El modo honesto de vivir, dice la Corte, es una determinación que no atiende a las cualidades intrínsecas de la persona, sino en todo caso de alguna manera en gran medida al desarrollo de su libre personalidad y nadie puede venir a juzgar un parámetro de honestidad en el modo de vivir. Para eso existen en todo caso las temas de restricciones por vías penales o suspensión de derechos políticos. Entonces, es interesante, sin discusión, en una contradicción de tesis también entre el tribunal en el año 2000, la 1 y 2, 2000, dijo que el tribunal electoral no tenía facultades de control constitucionalidad. Entonces, eso como parte desde luego de la evolución, eso para nosotros, desde luego para nosotros, compañeros, en ese entonces como miembros del tribunal, nos parecía una determinación, caray, cómo la Corte me dice esto, ¿no? Pero pues formaba parte de este, que les digo, sistema evolutivo de la justicia electoral y ya después, posteriormente, ya incluso hubo una reforma constitucional. Marco normativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Reglamento Interno de la Corte y la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2. Como ustedes saben, en las acciones de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte es el que resuelve las mismas, la contradicción de tesis también es resuelta por el Pleno, pero como ustedes saben, la Corte está integrada por dos salas de cinco ministros cada uno, el presidente de la Corte no integra pleno, el que diga, no integra sala, las materias son penal y civil para la primera y laboral y administrativa para la segunda. Entonces, eso es por lo que hace a la competencia. En temas de las acciones de inconstitucionalidad, cuando se plantea la posible contradicción de una norma general, les voy a decir que como regla general, compañeros, cada ley electoral de los estados que se emite, cada ley federal que se emite, es impugnada en alguna medida en acciones de inconstitucionalidad. Entonces, cuando queremos ver la vigencia real de una ley, bueno, la compañera Claudia de Veracruz nos puede platicar lo que ha pasado con todas las reformas electorales del Estado recientes, todas se han ido al bote de la basura porque creo que el Congreso del Estado de Veracruz no ha tenido cuidado en los procesos también de deliberación legislativa, entonces les han tirado todas, pero en muchos lados, por ejemplo, aquí en Jalisco queda una reforma, hay que hacer una labor de, digamos de, ¿cómo se dice? Es de hermenéutica muy importante porque de todo el contenido de una ley luego se van quedando como inconstitucionales, ustedes saben, la Corte tiene la costumbre de decretar algunos párrafos o algunas porciones normativas como inconstitucionales y luego es un problema identificarlas, entonces hay que refundir el texto de manera muy cuidadosa para ver qué es lo que queda vigente o no. ¿Quiénes pueden presentar las acciones de inconstitucionalidad? Las minorías, el 33% de los congresos generales y locales, el fiscal general de la República y los partidos políticos. Las resoluciones de la Corte solo pueden declarar invalidez de las normas si son aprobadas por una mayoría de al menos ocho votos, eso es un control que a mucha gente no le gusta, a mí me parece virtuoso, compañeros, claro, siempre y cuando no hablemos de temas políticos, de si el presidente tiene cotada a la Corte o no, yo quiero prescindir de esas consideraciones, pues digamos por salud mental, pero creo que el diseño institucional está bien así. Y cuando se trata de plantear generalmente una inconstitucionalidad de una norma, compañeros, ante el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tiene que desechar el medio de impugnación porque el Tribunal Electoral ejerce control concreto respecto de la aplicación exacta y específica de esas disposiciones que se consideran inconstitucionales o inconvencionales. Entonces, es importante y la contradicción de tesis desde luego puede ser sostenida o las salas o por el pleno del tribunal y cualquiera de ellos, de los miembros del tribunal o de la Suprema Corte, perdón, pueden denunciar la contradicción, nada más ellos. En un plazo no mayor de 10 días se debe decidir cuál es la tesis que debe prevalecer. Y existe la fiscalía en materia penal, compañeros, que es un tema en el que se habla poco porque desafortunadamente el desarrollo y desempeño de las fiscalías especializadas en delitos electorales son órganos que dependen de quién, compañeros, del gobierno en turno, aunque por muy autónomas que sean las fiscalías, pues siempre de este nuevo sistema penal acusatorio, compañeros, donde está la aspiración de que los fiscales sean independientes a la sazón como en Estados Unidos, que también vemos que en Estados Unidos no son tan independientes a veces, en fin, pues la verdad es que su labor ha sido auténticamente discreta, lo cual no quiere decir que no tengan constitucionalmente o legalmente diseñadas y atribuidas facultades de altísima relevancia para el desarrollo del proceso electoral, altísima. ¿Por qué? Pues porque es en materia electoral una de las grandes novedades de la reforma de 2000, no se crea, es de 1994, pero del 96 ya se hizo una ley de los delitos electorales, pero realmente se reconfiguró mucho, de manera mucho más técnica a partir del 2000 y entonces hay muchas conductas que pueden constituir sanciones administrativas, pero al mismo tiempo pueden constituir ilícitos penales, compañeros, y la gente puede estar suspendida sus derechos, puede ir a la cárcel, pero pues desafortunadamente hemos visto que en la, en el desarrollo práctico realmente de esta fiscalía creo que han ido a la cárcel dos personas de mediana, ni siquiera recuerdo sus nombres, ni los cargos, pero por temas relacionados con la mala utilización de un padrón electoral en algún programa social. Fue creada y está adscrita la Fiscalía General de la República, tiene la autonomía técnica y de gestión y debe investigar y perseguir los delitos electorales. Lo que les decía ayer, la presentación de estas firmas para la revocación de mandato como personas que estaban muertas, o sea, los muertos, tiene que ser, tendría que ser perseguido y sancionado por la Fiscalía Especial, no tan solo la sanción administrativa del Instituto, sino la acción penal por parte de la Fiscalía. Entonces, tiene encomendadas dos funciones. Ah, quien elige al fiscal especializado, el Ejecutivo Federal es el que lo designa, pero tiene que ser ratificado por el Senado de la República. Aquí es donde está este marco normativo que la rige, que es la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y su reglamento. Aquí está mal, es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Está el Código Penal Federal. Perdón por esas pequeñas cerratas que, pero aquí están viendo que las estoy de instituciones y procedimientos electorales. Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces, tiene varias funciones relacionadas. Desde luego, la persecución de los delitos electorales, pero tiene un área muy importante destinada a la prevención de los delitos electorales. Es una fiscalía muy particular en ese sentido porque realmente se ha destacado por el tema de la prevención en cursos, campañas de comunicación social, acercamiento con instituciones, con la sociedad civil y sobre todo antes, la verdad, ahora no demasiado, pero lo que más buscaba la fiscalía era el conocimiento por parte de los funcionarios, de los partidos políticos, de los ciudadanos, de que había un tipo de irregularidades que podían ellos pensar que no tenían mayor sanción y que, desde luego, además de la administrativa, podían traer la sanción penal que desde luego nadie quiere tener. Estas son, básicamente, sus atribuciones generales, investigar y perseguir delitos, desde luego, la competencia reserva el no ejercicio de la acción penal, pero para ello, mejor vámonos cuáles son algunos de los tipos de delitos que persigue esta fiscalía. Por ejemplo, a quien vote sin tener derecho, ¿no? Presionar, ejercer presión sobre los votantes, comprar o comprometer el voto sobre los votantes, coartar la libertad del voto, violar la secrecidad del sufragio, afectar el ejercicio de los funcionarios electorales, recoger credenciales para votar o malutilizarlas. Es muy amplio esto, desde luego, la tipología, naturalmente, como es ámbito penal, está muy detallada, pero bueno, es en términos generales lo que tiene previsto como son un montón de delitos. Afectar programas del registro federal de electores, introducir o sustraer boletas, urnas o destruirlas, inducir al electorado como ministro de culto religioso en actos públicos propios de su ministerio. El cardenal Sandoval Íñiguez de aquí de Guadalajara tiene una denuncia penal desde que por motivo de la elección municipal de Tlaquepaque mandó a llamar a los fieles en YouTube, dijo que no votaran por los guindas, por el partido en el poder, tal o cual cosa, y entonces eso generó la anulación de la elección municipal y desde luego la vista a la fiscalía especializada, pero pues no sabemos en qué va este curso. Aquí está el inicio de la carpeta de investigación, cómo es el proceso seguido por la fiscalía, se presenta una denuncia por la posible comisión de un delito electoral a través de una denuncia formal o puede haber una persecución de oficio, se integra el expediente en la carpeta y bueno, como todo asunto penal se lleva a cabo la investigación y la determinación de la fiscalía puede ser su incompetencia, acumularlas a otras carpetas que ya existan, la reserva de ley cuando no existen elementos suficientes para la consignación, el no ejercicio de la acción penal porque los hechos no constituían un delito o por un ejercicio de la acción penal y consignación al juez correspondiente. Ya que una vez que hay consignación se solicita al juez una orden de aprehensión y si el juez decide obsequiarla se da una auto de formal prisión una vez que se ya hay creo que también un error de concepto pero no estoy convencido para que se los miento pero es prácticamente así una vez que se cumplimenta la orden de aprehensión sujeta al inculpado y al proceso penal y puede haber ya, no aquí está, se dicta la sentencia respecto de auto de libertad, auto de sujeción o condena y auto de formal prisión no creo que la sentencia vinculación a proceso exactamente una disculpa esta esta la voy a reformular compañeros una disculpa organismos públicos locales electorales compañeros como les decía yo antes de 1994 de 2000 no existían autoridades electorales locales todo lo llevaba a cabo la comisión federal electoral una vez que se crea este tribunal electoral se incorpora el INE se hace ciudadano y se encarga de las elecciones federales existe una competencia concurrente en materia electoral para las entidades federativas y todas las entidades federativas empiezan poco a poco de manera desincronizada a regular sus propios organismos públicos locales les llaman de distintas maneras no es sino hasta la reforma de 2014 cuando ya constitucionalmente se llaman organismos públicos locales electorales aunque muchos conservan su nombre original derivado de la ley electoral del estado y desde luego que tienen después de la reforma de 2014 estas muy importantes funciones en materia de elecciones locales derecho y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos independientes en el proceso electoral local la educación cívica la preparación de la jornada electoral en concurrencia con el INE impresión de documentos y producción de materiales electorales el escrutinio y cómputo en los términos que señale la ley declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales el cómputo de elección del titular del poder ejecutivo y las que no estén reservadas expresamente al INE por ejemplo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y en el ámbito local también existen los soples en términos administrativos y todas las entidades federativas se encuentran con un órgano primario de primer inicio la instancia primaria la primera instancia que son los tribunales electorales locales cuya integración está determinada en la ley general de instrucciones y procedimientos electorales compañeros y todas sus actuaciones como ya lo saben pueden ser revisadas por la jurisdicción del tribunal electoral por diversos medios impugnativos y con esto compañeros además de que ya se me acabó la saliva ya se me acabó el tiempo y ya se me acabó el material con esto agotamos el tema de las autoridades electorales federales es una brocha importante ya vemos fueron dos sesiones cuatro horas casi pero vean ustedes que el diseño institucional de nuestro país sin duda es un diseño complejo robusto burocrático sí, sí lo es sí lo es sí lo es es imposible negarlo en muchos países desarrollados la selección la lleva a cabo como antes lo hacía el país a través del Ministerio del Interior y la justicia ordinaria por la vía administrativa se encarga de las resoluciones en la materia y a pesar de que hay problemas electorales puede haberlos en Alemania hace dos dos elecciones presidenciales hubo un gran conflicto electoral que fue resuelto fue resuelto por la jurisdicción ordinaria en Estados Unidos compañeros los padres de la democracia o se dicen se autonombra los padres de la democracia en el año de la elección de Bush contra Al Gore el recuento del Florida fue totalmente cuestionado donde hubo riesgo de que la elección realmente hubiera sido nula la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en una determinación dividida 5-4 determinó que la validez era de la elección era ordinaria y George W. Bush fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica por segunda vez la justicia ordinaria en problemas electorales muy complejos en México no es así en México las elecciones han sido un tema político de importancia capital tan es así que nos tardamos 20 minutos hoy discutiendo sobre el tema de la designación de funcionarios electorales es un tema que en mi opinión no va a dejar de ser importante por lo menos en el corto plazo no lo veo en el mediano pero en el cortísimo plazo todavía tenemos que acomodar muchas piezas en nuestro tablero político institucional y creo que hace mucha falta mucha educación cívica para que las elecciones en nuestro país ya no sean un problema y ya no tengan que tener una estructura tan complicada tan tan cara sin duda hoy en día creo que no es el tiempo no es el momento hoy en día creo que como está así debe de estar pero tenemos que estar a lo que decida nuestros órganos deliberativos y como ciudadanos tener conocimiento y tener responsabilidad de y respeto respecto de las asignaciones de las atribuciones y facultades nos pueden gustar nos pueden no gustar tanto pero en un estado constitucional democrático de derecho como el que aspiramos tener como el que aspiramos que siga siendo pues no nos queda otra más que sujetarnos a la decisión democrática y legal de las autoridades y bueno tenemos posibilidades de reclamarlo de de disentir eso sigue siendo hoy vigente en nuestro país todo el mundo tiene derecho a disentir pues tiene derecho a reclamar a tener objeciones a la manera en que se lleva a cabo el gobierno y que se llevan a cabo las elecciones pueden marchar y creo que eso no ha cambiado nuestro país de hecho si ustedes ven en Francia ahora el problema político que se generó por un cambio a la reforma de pensiones de dos años en la ley en la edad para jubilarse sin pasar por el parlamento ha generado una de las protestas más violentas y complicadas de Francia una la república democrática por excelencia de donde surge nuestra carta universal de la declaración universal de los derechos humanos en 1789 vean los problemas políticos que tiene son problemas comunes en estos tiempos hay que asimilarlos hay que conocerlos y hay que creo que insisto reaccionar con educación cívica por mi parte es todo compañeras compañeros les agradezco mucho su atención sus preguntas sus participaciones y espero verlos pronto en alguna otra sesión les agradezco mucho su atención y que tengan una excelente semana santa y que descansen todos y que tengan felices vacaciones a quienes puedan disfrutarlas muchísimas gracias gracias Inés por el apoyo muchas gracias a usted doctor gracias y gracias a todos que tengan excelente 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 fin de semana muchas gracias gracias muchas gracias doctor